Hola familia, bienvenidos nuevamente. Miren, hoy les vamos a adornar con mi chino un arbolito de navidad. Pero como amaneció haciendo frío, nos vamos a quitar el frío preparando un rico atolito de tamarindo que nos sale bien sabroso. Acompáñenos familia para ver cómo lo preparamos. Miren, aquí tengo medio kilo de piloncillo con un rollito de canela. También tengo medio kilo de tamarindo. Este ya lo tengo pelado, ya le quité la cascarita. También tengo un puñito de masa para que espese. Y azúcar, pues por si nos hace falta, un poquito más dulce. Yo voy a empezar por poner a cocer aquí los tamarindos. Ya también tengo en el comal una olla con agua donde le voy a poner ahí el piloncillo junto con la canela. Aquí le voy a poner el piloncillo y la canela para que se vaya deshaciendo. Lo voy a tapar. Y aquí en esta casalita le voy a poner agua para poner a cocer el tamarindo. Aquí junto a la olla, al fin que aquí cabe todo. Aquí, miren. Y así. Ahora vamos a esperar nada más a que hierve el tamarindo. Mientras me voy a ayudarle a mi chinito a preparar el, arreglar el arbolito de navidad. Pues miren, ya vamos a empezar a adornar el arbolito. Esta es una rama de manzanillo o como la conozcan, se llama tejocote. Ya para no costar, pues, este, cedros verdes o pinitos, pues en este ya está seco. Ya lo puse en un bote con arena y vamos a empezar a adornarlo. Sí, miren, ya también el chinito nos llevó a comprar estos adornos a Quiroga. Son de chuspata, miren. Hay esferas, canastas, bastoncitos. Allá encuentran todos estos adornos, miren. Tenemos esferitas, la estrella y pues también mi chinito trajo piñas de allá del cerro y ya tiene pintadas de dos colores, azules y doradas. Ah, no, son de plata. Son color plata y las luces. Bueno, pues entonces nosotros vamos a empezar a adornar nuestro arbolito en lo que están las cosas para preparar el rico atolito de tamarindo. Que todo esto me llama mucho la atención, más porque se trata de que vamos a probar el atole de tamarindo y de paso, pues, les voy a enseñar a prepararlo, ¿eh? Ya está, está hirviendo, creo, el atole. El piloncillo que puse. El piloncillo, ¿qué? Ajá. Sí, tiene buena lumbre. Es bien bonito, familia, poner su arbolito de navidad en su casa, así con muchos adornos. A nosotros, pues, nos gusta mucho, ¿verdad? Miren qué bonito se ve porque, pues, le pone a uno diferentes adornos. Y aquí onda bien con lo que tiene y a la cabala. Sí. Mira, nomás esta ya se colgó. Está muy pesada la ramita. Ya se cayó uno. Bueno, pues, ya acabamos, familia, de adornar el arbolito de navidad. Miren, ya también le pusimos sus lucecitas. ¿Qué tal nos quedó, familia? Yo, pues, lo veo bien bonito, no sé ustedes. Bueno, pues, como ya acabamos, ya me voy a seguir haciendo el atole. Dale, pues. Como si quedó bien, mira, ya. Sí, me gustó mucho. Miren, el tamarindo ya está hirviendo, ya lo voy a quitar. Y así calientito lo voy a apachurrar con este vaso para que se le salgan todos los huesitos. Así como si fuera, estuviera apachurrando unos frijoles fritos, ¿verdad? Aquí poco a poco porque si no se nos tira. Bueno, ya que apachurré el tamarindo poquito, aquí le voy a vaciar la masa que tenía en el platito y le voy a seguir apachurrando hasta que se deshaga también la masa. Así como el tamarindo, miren, ya quedó como puré. Y después ya lo voy a colar. Bueno, ya le voy a vaciar aquí, miren, al colador. Para seguirle apachurrando aquí con la cuchara. Se siga colando. También aquí le voy a poner más agua limpia. Aquí le voy a poner el agua. Para seguirle moviendo. Miren, ya terminé de apachurrarlos. Así queda todo el hueserío, miren. Ya aquí abajo ya está la pura masita con la pulpita del tamarindo, miren. Ya que terminé, ya la voy a poner acá. Se la voy a vaciar a la olla que tengo aquí con el piloncillo y que estaba hirviendo con la canela. Aquí lo voy a dejar que hierva, familia, hasta que el tamarindo esté bien cocido junto con la masa y espese. Y así ya queda listo nuestro atolito de tamarindo. Pues miren, este atolito de tamarindo ya está. Ya quedó bien rico. Ya lo voy a quitar para probar porque ya se antoja. Aquí lo voy a poner. Y voy a servirnos para que se nos vaya enfriando porque está bien caliente. Miren, qué rico se ve. Bueno, familia, pues ya que adornamos el arbolito, también ya hicimos el atolito de tamarindo. Bueno, ya lo hice, ¿verdad? Que me salió bien rico, bien sabroso. Ya hay que probar, Chinito. A ver, ¿qué tal me quedó? Bueno, pues bien sabroso. Sí, pues como todo. Hoy, familia, me quedó bien riquísimo. Bien sabroso que está. Ojalá y ustedes en su casita se animan a prepararlo. Ya ven que se vienen las fiestas navideñas. Pues este atolito les va a caer muy bien. Bueno, familia, nosotros nos vamos a quedar aquí con mi chinito disfrutándonos esta tacita de atolito que está bien rico. Acuérdense, familia, este es un día más y así se vive en el rancho. Cuídense mucho y Dios los bendiga. ¡Felices fiestas!